Soy veneno que te arde en los labios Veneno que derrite tu piel Veneno que te inunda los sueños Y que se adueña de ti Poco a poco Es el veneno que se pierde en tus brazos Veneno que recorre tu cuerpo Veneno que navega en tus venas Que se mete entre mis sábanas Que son de cera Porque soy veneno Porque yo soy veneno Y si te quieres yo te quiero Pero desnúdate primero Que no se entere la ciudad Porque yo soy veneno Y no el antídoto que quiero Igual que mato igual me muero No necesito nada más Nada más